MTU presenta el ranking de los 10 temas más solicitados de la semana Hola que tal bienvenidos a tu ranking, ranking MTU Los que siempre votas por el 093 80 80 49 Acá en por supuesto Música Tropical Uruguaya Saludos para los amigos y compañeros que tenemos acá en el estudio Siempre presentándome con buena onda Te cuento que hoy 23 de junio faltarían 5 meses para mi cumpleaños Pero aparte de eso es el cumpleaños de Adriana Da Silva Felicidades para ella y además es el día de las viudas Feliz día de las viudas Vamos ya con la antesala, antesala con Granate y Mariano Bermúdez Bienvenidos al ranking Así como nosotros, ponete en modo tropical En vivo Te vas de mí, te vas con él Y yo no sé qué hacer Te juro que no sé qué hacer Me está matando tu indecisión Yo sé que siempre te voy a extrañar Y sé que tú siempre me recordarás Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar cuando llegue la noche Me vas a extrañar cuando te encuentres sola Tú me vas a extrañar Tú me vas a extrañar Te di, huí, la vida en cada brazo Creí, creí, que eran firmes nuestros lazos Ayer como a las diez Ayer como a las diez Me pusiste el mundo al revés Y no es después ¿Qué será de mí? Si no sigues siendo mía Dime cómo harás Para sacarte de mi amor Y en dos minutos Y en dos minutos me dirás adiós Que no sé Si aún sigues siendo mía Mía Sigue Sigue la cumbia Sigue Así como nosotros Ponete en modo tropical Dame eso Dame, dame, dame Granate Yo no sé si tú, no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar Eso ya la piel nos lo dirá ¿Para qué jurar y prometer? Algo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que es eterno No me pidas algo que no entiendo Yo no sé mañana Yo no sé si estaremos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para mí Si debemos odiarnos o amarnos Yo no sé si estaremos juntos Yo no sé mañana Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Yo no sé Ponete en modo tropical Ponete en modo tropical Ponete en modo tropical Otra vez Vuelven estas ganas de escribirte Con la mal dibujada Pero viste Nunca es buena idea Dejar que suceda Te llamé Te llamé Con la excusa de que De algo Te olvidaré En tu casa Y vos te diste cuenta Que Otra vez caí en el juego Y aunque vos No digas nada Nos encendemos Solo con Una mirada Parece que vos y yo Tenemos algo más Una conexión Tenemos algo mágico Algo único Parece que no es amor Pero cuando nos vemos Estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces vos Te llamé Con la excusa De que De algo Me olvidé En tu casa Y vos te diste cuenta Que Otra vez Caí en el juego Y aunque vos No digas nada Nos encendemos Solo con Una mirada Así como nosotros Pone En tu casa Parece que vos y yo Tenemos algo más Una conexión Tenemos algo mágico Algo Único Parece que no es amor Pero cuando nos vemos Estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces Vos La plena del barrio Temporada 10 Estaba en la antesala Granate haciendo enganchados Del interior Y también Mariano Bermúdez El lanzamiento De esta semana Parece Ahora Vamos con el número 4 4 esta semana Con La auténtica Rácatá Puesto 4 Número 4 Y llegó la plena Para que te muevas Rácatá Puesto 4 Todos Dicen Que ella bailando Esta canción Cambia su mundo De colores grises Lo baila Juntito Si el pasito Se tira solito Ella lo sabe provocar Tiene Tiene Desde la punta De su pelo Hasta los pies Provoca un terremoto Se sube en su moto Todos los hombres Quedan como locos Porque la quieren ver De atrás Sensual Cuando llega a bailar Ella en escena La domina Es una gata Que camina Y es letal Comienza su meneo Y cuando llega Está sola Esa menina Taca 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 Ella sabe muy bien Que la plena Taca 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 Sacúdela Meneala Taca 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 Mueve tus cabellas Déjate llevar Taca 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 Que hay que bailar Para olvidar Y volvió la plena Con la auténtica Jajajajaja Justo Tiene Todo Desde la punta De su pelo Hasta los pies Provoca un terremoto Se sube en su moto Todos los hombres Quedan como locos Porque la quieren ver De atrás Sensual Cuando llega a bailar Ella la cena, la domina, es una gata que camina y es letal Comienza su meneo y cuando llega hasta el sol esa menina Taca, taca, racata, taca, taca, racata Ella sabe muy bien que la plena está acá Taca, taca, racata, taca, racata Sacude la menea a la Taca, taca, racata, taca, taca, racata Mueve tus caderas, déjate llevar Taca, taca, racata, taca, taca, racata Y hay que bailar para olvidar Y para olvidar las penas La auténtica La que La guitarra que la clariza Taca, taca, racata, taca, racata Ella sabe muy bien que la plena está acá Taca, taca, racata, taca, racata Sacude la menea a la Taca, taca, racata, taca, taca, racata Mueve tus caderas, déjate llevar Taca, taca, racata, 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 taca, racata Que hay que bailar Para olvidar Para gozar la plena La auténtica La que te rata na, racata Qué rico Así como nosotros La auténtica haciendo racata en el cuatro El número tres Amanda y Luna Vivir así es morir de amor Puesto 3 Puesto 3 Número 3 Siempre me traiciona la razón Y me domina el corazón Puesto 3 No sé luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Siempre se repite la misma historia Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rodar con una novia Así como nosotros Poner en Monotropical Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Melancolía Y con luna De una Para que bailes y goces Amanda Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amor Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar De quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Ya no puedo más Ya no puedo más Estoy harta de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida Que su vida melancolía Vivir así es morir de amor Soy mendiga de sus besos Soy su amiga Pero yo quiero ser más que eso Melancolía La ronda Dos Ponete Podotropical Podotropical Casa Music Producciones Mind day luna Vivir así es morir de amor Apacheluk Apacheluk Así pasaba tu ranking de jueves Los que siempre votás por el 093 808049 Acá en MTU Presentado por AirFM 100.3 Y Apacheluk la marca al momento Te dejamos el chiste malo del día Por supuesto Que lo voy a bichar porque me olvidé Ahora sí Mamá, 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 mamá ¿Qué hijo? ¿Me enseñás a restar? Sí, claro Es lo menos que puedo hacer Vamos a estar la próxima MTU presentó El ranking de los 10 temas Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana Más solicitados de la semana